Diseñaremos un refugio cómodo y seguro para tu felino. Tu gato lo amará y tu hogar se verá increíble. Abrimos el SketchUp y nos ubicamos en el eje principal. Vamos a utilizar este polígono y vamos a escribir 5. Le damos Enter y vamos a dar clic en el centro y jalamos en el eje rojo. Vamos a escribir 180. Nos acercamos, presionamos barra espaciadora, se crea como grupo. Voy a ubicarme así en horizontal y con la herramienta rectángulo voy a crear una figura con una diagonal especial. llamada sección áurea. Fíjense esa diagonal cuando aparece es que está en la sección áurea. Presionamos barra espaciadora y con la herramienta de medir vamos a jalar de esquina a esquina. Borramos el cubo y ahora vamos a generar una copia. Con la herramienta de mover jalamos de esta esquina a esta esquina y lo rotamos. Vamos a girar esta pieza con la herramienta Q y para mover vamos a darle clic acá y jalamos. Fíjense que el ángulo se crea hacia esa posición y de esta esquina vamos a moverlo hacia la línea que hemos creado. Una vez que tengamos en esta diagonal vamos a otra vez girar desde el punto centro. Cogemos acá en esta esquina y giramos presionando control para que se genere la copia hacia el otro extremo. Multiplicamos por 4. Ahora vamos a darle volumen. Entonces damos presionar y con la herramienta P vamos a empujar hacia adelante 18 milímetros. Listo. Vamos a seleccionar todas las piezas y vamos a llevarlo hacia arriba. Miren, desde acá en el eje azul generamos una copia. No. Miren.